En el fútbol no hay victorias por obras de la casualidad, tienes que tener atrás un trabajo que respalde lo que has hecho y que te pueda llevar a alcanzar estos logros finalmente y bueno pues estos hombres han trabajado muy bien, estoy hablando del fútbol de Bélgica. Sobre todo como bien lo menciona Luis Mario en la nota, aprovechando las condiciones o las características con las que jugaba el equipo belga siempre, de ser verticales, de ganar en el uno contra uno y decir bueno somos muy buenos en eso, vamos a sacarle jugo pero también hay que tener más posesión de balón, hay que aprender a alcanzar el juego en medio campo sin perder de vista que sus cualidades o la manera de jugar tan vertical era donde más podían sacar provecho en el fútbol. Bueno a ver Rafa, tú no me vas a dejar mentir en la metodología de entrenamiento, por ejemplo yo leía una entrevista muy interesante que daba Xavi Hernández para el país ahora que le está trabajando en Oriente Medio y él decía para nosotros no había de otra, hay que trabajar con la pelota todo el tiempo, la pelota tiene que estar pegada al pie, si vas a hacer calentamiento se hace con la pelota, si vas a hacer lo que ellos llaman los rondos o el famoso torito, uno y otro y otro y ahora no lo vamos a hacer solamente con uno en el centro, lo vamos a hacer con tres en el centro contra tres que estén afuera por ejemplo y eso empieza a conectar al futbolista con el trato de la pelota, el trato educado del pie, la manera en empezar a manejarse y no únicamente el trabajo físico y creo que Bélgica tiene jugadores que son físicamente muy imponentes, puede ser el caso de Kompany por ejemplo, el caso de Lukaku, pero que además son habilidosos con la pelota, que eso creo es lo que han no privilegiado las selecciones africanas, son grandes, son físicas, pero no tienen buen trato de balón. Ahora, todo esto que es una maravilla, todo este trabajo previo para llegar a ser un futbolista de élite, tiene que ir, ya cuando llegas a las grandes competencias, no hablo nada más de la Copa de Europa, sino en las ligas grandes, en el Mundial, en Copa América, donde quieras, tiene que ir acompañado de un técnico que sepa elegir a los jugadores y aplicar el sistema de acuerdo a las características de tus futbolistas, si tú no aplicas un sistema de acuerdo a las características de tus jugadores, de nada te sirve tener una gran escuela atrás, no te va a servir. No le vas a sacar el provecho, y es en donde muchas veces uno entra en el territorio de ¿es bueno o mal entrenador? Bueno, pues es que el mejor entrenador es el que realmente con lo que tiene, con la materia prima que tiene y las condiciones que tiene esa materia prima, sacarle el mejor provecho. Es que ya se citó también algo de estos puntos, ¿no? También, tanto Francia como Bélgica han aprovechado la complexión física de muchos de sus pueblos afines para aprovechar lo africano, por un lado, pero inculcándole, como bien nos platicaba en la nota Luis Mario Sauret, la técnica, reglas básicas, el otro día también lo comentaba. Sobre todo Francia, ¿no, Luis? Sobre todo Francia, pero en Bélgica no poderse barrer también desde la Sub-21, como lo platicaba ya el otro día también Marion, y que técnicamente sean más exquisitos. Y fíjate una cosa, los asentamientos afuera de París, de donde vinieron muchísimos, o a donde llegaron muchos inmigrantes, es en donde se encuentran las academias de fútbol, mismas que se reformaron a final de los 90 o incluso antes, ¿no? Para que Francia llegara a ser campeona del mundo. Hay una ironía aquí, Europa se debate entre recibir a refugiados y no, pero hoy en día los equipos de fútbol que están triunfando, muchos de ellos son de inmigrantes.